Esta mañana estamos entregando a entidades locales a las que se les ha concedido una subvención que ronda los 30.000 euros a cada una de ellas para la mejora de instalaciones públicas, de servicios municipales y que al final redundan en la población que vive en estos municipios, en concreto que tiene entre 1.500 y 20.000 habitantes. Agradecer a los representantes de Taberna, de Cantoria, de Surgena, de Pulchena y de Macaer que nos acompañan esta mañana, puesto que es importante esta inversión que realizamos que cubre más del 93% de la actuación que van a realizar y que va para la mejora y adecuación de una escuela infantil en Pulchena, la mejora de un espacio escénico en Macaer o la mejora de la climatización y de la eficiencia energética de Pulchena o un espacio polivalente, un edificio polivalente en Taberna. Estamos muy contentos de contribuir, puesto que por un lado supone una inyección directa que genera empleo ya en esos pueblos, genera un empleo directo, puesto que para la realización de estas actuaciones se va a tener que contratar personal que van a realizar la actuación. Y por otro lado también sirve para afianzar la población al territorio en estos municipios en los que hay riesgos de despoblación, en algunos de ellos, puesto que se mejoran los servicios públicos, que es lo que nosotros queremos, mejorar la calidad de la vida de las personas que viven allí. Nos ha venido muy bien porque que la Junta de Andalucía haya sacado esta línea de subvenciones para municipios mayores de 1.500 habitantes, en nuestro caso nos va a servir para adaptar a personas con discapacidad un edificio de uso múltiple que ellos además suelen, la Asociación de Personas con Discapacidad en nuestro municipio suelen utilizar y otros muchos colectivos y evitar un problema que teníamos en el edificio detectado recientemente, en el suelo, que bueno, pues como digo, esta subvención nos va a permitir abordarlo y además de los puestos de trabajo que va a generar toda la obra, que se viene a sumar a todos los planes de empleo y se viene a sumar a todas las iniciativas que la Junta de Andalucía está llevando a cabo para los municipios.